El encanto del Peñón, una muestra del pensamiento del Caribe. La princesa Rayo de Luz fue atada a un árbol al haber traicionado a su pueblo por caer en manos de un hombre blanco. De allí se convirtió en una mujer dorada, hermosa, que recibe a quienes se atreven a pasear por el Parque del Encanto del Peñón. Si se es mujer, no se corre ningún peligro. Pero los hombres, en especial los jóvenes, prefieren abstenerse de pasar por los terrenos del Encanto del Peñón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!